Buenas tardes, estoy en el Palacio Federal Legislativo. Vengo a acompañar a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a presentar un proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Si alguna institución ha sido víctima del odio, de la hazaña, del atropello, de la arrogancia, ha sido precisamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos estos últimos años. Una secta ociosa, antinacional, antibolivariana, antipatria, que se ha venido posicionando en las instituciones y en la vida política del país. El país, lo hemos dicho, y el Estado debe blindarse suficientemente con instituciones fuertes, con un pueblo consciente cada día más, con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada día más clara de su papel constitucional. Venimos a eso, pues, y debemos estar pendientes, porque esto debe redundar en la paz nacional, en el camino para el desarrollo y la vida en paz de esta patria que se lo merece todo. Venceremos. Gracias. Gracias. Gracias.